Al menos cuatro explosiones se registraron este martes en el volcán San Cristóbal, el más grande de Nicaragua. Esta actividad provocó la caída de cenizas a varios metros del Coloso, afectando varias comunidades de Chinandega. En estos momentos así está el ambiente aquí en Chinandega. Fuerte el olor a azufre y la caída de cenizas está, que parece que estuviera con neblina. Las autoridades del gobierno de Nicaragua reportaron esta actividad volcánica como algo rutinario y normal. Está reportando aquí el doctor González las explosiones habituales en el San Cristóbal, una más alta con caída de cenizas, que es lo común, en las comunidades aledañas. Y ahí está ya el como pred, vigilante y actuando. Sin embargo, la situación del San Cristóbal ha causado alarma en la población del occidente, que incluso ha tenido que refugiarse en sus viviendas por temor a una eventualidad mayor. Marcos Medina, Noticias 12.